Esta es mi vida Esta es la visión que yo tengo Torando toros en cualquier plaza Toros bateros pero muy bravo Mamaralla y plaza y api Chaupi, plaza, pintor y api Toda la afición está que grita Esas chulitas están que lloran Música La paruna para la cruz Y a papi Y a papi Y a papi Anda bambino, somos de aficio, mole bambino, somos de aficio Linda grauina, pasa ese concho, esta capita te la dedico Gracias por ver el video Gracias por ver el video